¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Exacto. Y bueno, lamentablemente no tuvimos comentarios en las anteriores emisiones. Esperemos que en futuros episodios ya la gente se anime a participar para que se complementen muy bien los podcasts, ¿no? Yo tengo un comentario acerca de eso. Échale. ¿No nos han dado comentarios de dos capítulos atrás tampoco? No, yo no. ¿No? Ah, bueno. Pues ojalá que se anime. Sí. Yo solo tengo un comentario. Mi hermano lo está escuchando el podcast. Lleva los dos capítulos en los que yo he participado. Porque llevo dos, ¿no? No, tres. Ah, no, llevo tres. Este es el cuarto. Sí. Perdón. Este, bueno, ya escuchó el que vendría siendo el tercer capítulo, el segundo en el que yo estoy, y dijo que está muy chido el podcast. ¡Uh! Y no deja que comentemos algunas cosas. Ah, no. A ver. Como que quede chido. Ese es el podcast del tema de la próxima semana. Es que... Como que sea el podcast del futuro. Mira, primero un saludo a Omar, ¿eh? Y después, yo lo que no quiero es que hablemos partecitas de temas, así que fácilmente podremos abarcar en diferentes episodios. Y mejor que sea conciso de, ah, yo quiero escuchar de qué opinan de este tema en general. Y no es de, ah, para que sepan la opinión de los demás, tienes que escucharte el 3, el 16 y el 20. No, es de, tú concéntrate en uno, pero... Ah, ya. Y igual comenten, hasta no les está agregando el formato y por eso no comenten. Pero, ¿eh? Sí, no. Pues nada más era eso, pero sí. No, está bien. Está chido. Ah, perfecto. Muchas gracias. Dice que está chido. Digo, él no juega muchos juegos de mesa, pero a lo mejor ya se anima con estos videos. A lo mejor, él tiene amigos que seguramente le van a gustar porque son también del estilo que le gustan videojuegos y les gustan la ñoñada, por así decirlo. Yo siempre he visto que los juegos de mesa, como el paso de los videojuegos, ya te vuelves un poquito más sedentario, más señor, para reunirte con tus compas a tomar. Entonces los juegos de mesa se vuelven así de, de ese lado ñoño, ¿no? Porque obviamente no voy a decir... Bueno, ese es otro tema. Ya para aprovechar, ahora sí, el tema principal... Y ese es otro tema para otro episodio. Exactamente. Entonces, ahora sí, vamos a tocar el tema de tipos de jugadores. Dando un pequeño intro. Cada uno de nosotros tenemos una cierta personalidad que tenemos que actuar conforme es al trabajo, con nuestros amigos, con nuestra pareja. Y cuando jugamos juegos de mesa, también saca una parte de nosotros que puede ser amigable o puede ser algo molesta, pero también eso nos caracteriza como seres humanos. Entonces, no sé quién quiera empezar. Bueno, pues el primero que me mencionan mucho a mí es esto del trampas locas. Entonces, básicamente, pues es un jugador que de repente aparece que hace un montón de cosas en su turno y saca unos combios mágicos y demás. Y que digo, obviamente todo es legal, pero bueno, trampas locas. Y bueno, esto viene por Yu-Gi-Oh, que en ese caso él sí es trampas locas porque sí se saca cosas que nada que ver. El corazón de las cartas, Dave. Y bueno, yo acerca del trampas locas sí considero que es el que como que está jugando, va al mismo ritmo de todos los demás. Como que van todo parejo, va todo parejo. Como que tú vas dándole un, le vas midiendo el caldo a las albóndigas, ¿no? Y vas viendo que van todo parejo. Pero de pronto hay un jugador al cual se te va, se te va y se sube y se sube y se sube. Y tú dices, ¿qué pedo? ¿De dónde sacó todo eso? ¿Cómo hizo eso? Entonces eso yo creo que es a lo que uno se refiere con trampas locas. Y no solo en juegos de... dependiendo del juego, es el tipo de jugada que te puedes salir, ¿no? A mí, por ejemplo, yo no conocía ese término. De hecho, yo la primera vez que lo escuché fue de ustedes. Y la primera vez que lo experimenté fue con ustedes. ¿Quiénes se tramposas? Pero lo que voy es que creo que es algo que no está presente en juegos más tradicionales, incluso en Monopoly, ¿no? Por ejemplo, ahí no puede haber este tipo de combos. A lo mejor podría ser importante señalar que un combo... O a ver, yo quiero decir, mi definición es como... En tu turno, comúnmente nada más vas a tener una acción a realizar. Pero va a haber ciertos elementos dentro del juego. En este caso, cartas. Que al momento de hacer combinaciones con otras cartas, te van a permitir maximizar... O cómo decir, como que aumentar la eficiencia o el efecto de tu turno, ¿no? Que eso, por ejemplo, en el Monopoly, creo que nunca ocurre, ¿no? A lo mejor ahí tú lo que haces es maximizar tus ingresos, pero realmente tampoco es una acción tuya, ¿no? Es algo que tú vas a ir construyendo a lo largo del juego. Yo realmente iba a mencionar de... El trampas, Lucas, también puedes aplicar la de ser un tramposo. Que tiras un dado y... ¿Qué pasó? No, 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 espera, espera, espera. Es tirando un dado y es de... Ah, no, me salió un 4. No, me salió un 6. Ah, no, no, así de... No, 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 ¿qué pasó? O que tú estés en el banco y tú cambies billetes que no te correspondían. Sí. Y fíjate que... Ese sería el deshonesto, ¿no? Sí, exacto. Que... Digo, muchas veces creo que en este tipo de juegos, pues cada quien esté en su onda pensando qué va a hacer en su turno. Y, pues, fácil podría ser que yo tire el dado y como nadie me está pelando... Exacto. Y ya digo, ay, sí, me salió 6. Pero bueno, eso sí ya es otra cosa. Ah, yo creo que es lo que diferencia a lo mejor en nuestro contexto es muy... Es una definición muy local, ¿no? Porque, bueno, al menos yo en los memes de juegos de mesa yo no había visto eso de trampas locas. Pues sí, pero es más como... Yo lo veo como el jugador que puede hacer mucho con poco. Y yo tengo otra anécdota acerca de eso del trampas locas. Bueno, ya hemos hablado de mi amiga esta Ana Cristina con la cual... Saludos, Ana. Saludos. Con la cual hemos jugado. El cual, este... David, yo conocí a David por ella y Ángel ya también la conoció en algún momento. Este, bueno, su prometido, futuro esposo, este... A él no le gusta nada jugar con David. No sé si David se le gusta. A él no le gusta nada jugar. Y siempre, siempre que están jugando siempre le dice... ¡Ah, eres bien tramposo! Porque siempre... Bueno, David siempre saca sus jugadas al final o el principio del juego, no sé. Pero a él no le gusta y siempre le dice... ¡Ah, es que eres bien tramposo! Porque no la ve venir. O sea, él sí de plano no la ve venir. O eso creo, no sé. No sé David de qué opine, pero no la ve venir. Y sí, a mí me parece muy gracioso siempre que ellos están en la misma mesa jugando un juego de mesa, que Arturo siempre acusa de David de ser tramposo y de que... Creo que va con lo que trataba también de decir Axel, de que incluso yo al principio, o incluso ahora, cuando estamos jugando y veo que David hace algo, y sobre todo cuando es la primera vez jugando el juego, es de... Ah, porque... Pues sí, o sea, tú piensas, está haciendo trampa, ¿no? Porque tú a veces no tienes la capacidad de poder ver esa jugada que te va a permitir hacer todo lo que esta persona hace en un solo turno. O puedes aplicar la de que explicas mal el reglamento. Y fíjate que últimamente no he sido yo, ha sido David, ya por ahí sí, es que aceptó que solamente él lee las reglas por encimita. Ahorita pasamos a ese tipo de jugadores. ¡Coco, co, 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 combo breaker! Ibas a decir algo tú, David, acerca de lo de trampas locas y Arturo. Sí, pues es eso, de que Arturo simplemente no le gusta que suelo yo ganar, bueno, ganarle a él cuando jugamos, entonces, pues de ahí que me dice que soy tramposo, ¿no? Otra situación que yo creo que sucede con esto de que te da la sensación de que el otro está haciendo trampa o no te está diciendo algo o se está guardando algunas reglas, tiene mucho que ver con eso de que a lo mejor no tienes la madurez en el juego o no tienes la visión total del juego. Y eso a lo mejor lo tomas hasta que juegas unos cuantos juegos o a lo mejor, no sé, el dueño del juego ya tuvo el tiempo de estudiar el manual, ya tuvo de ver cómo se juega y todo eso, entonces tiene un poco más de insight, tiene un poquito más del game sense de cómo funcionan las mecánicas y todo eso, y por eso al inexperto o al que apenas está aprendiendo, aunque sea el primer juego para todos, ya el haber leído o estudiado un poquito el manual, también te da un poquito de ventaja, porque sí, o sea, yo creo que muchos juegos es de el primero cagarla, el primero ver cómo se juega, el primero es de chocolate porque nadie sabe qué onda, quizás en algunos juegos, quizás hasta dos juegos puedes hacer eso. Que igual te aplica donde tú llegas a una mesa donde tres o cuatro jugadores ya lo tienen dominado y tú sabes perfectamente que vas a perder, pero aquí podemos encadenarlo a otro punto como ser el mal perdedor, tenemos que aceptar, a nadie nos gusta perder, y más cuando somos competitivos, y es de, ah, es que ¿por qué me ganó si yo hice esta jugada? Y es de, no, es que a algunas ocasiones es el azar, o es las decisiones de otros que alteraron así de comprar cartas que tú necesitabas, pero pues por que no era tu turno, o también la estrategia de otra persona iba enfocada a ese camino, pues ni modo, tienes que aceptar que no siempre vas a ganar, aquí lo importante es aprender de los errores. Sí, yo creo que siempre va a haber la persona que no le va a gustar perder, pero yo creo que hay dos tipos de perder, el perder cuando pierdes legalmente, y la otra es perder cuando te das cuenta que es con saña, que a lo mejor hubo cierto complot contra ti, o que a lo mejor hubo como ciertas alianzas, o si no fueron alianzas, a lo mejor también fue el que se usó cierto hueco legal en el juego, en el cual, y ahí sí sientes como que no, ahí sí no me gustó perder, eso no fue justo. Ahí sí yo creo que está bien no estar feliz con tu pérdida, ¿no? Pero cuando tú ves que perdiste bien, que perdiste, que todo fue legal, que tú la cagaste, o que a lo mejor el otro sí se rifó. O como en el Catán, ¿no salieron los dados? Ah, sí, nomás no salieron los dados. Sí, o sea, y que alguien por pura casualidad agarró el que están saliendo todos los dados, entonces monopoliza todo uno de los recursos, ¿verdad? Fíjate que ahí, a mí últimamente me ha pasado mucho con David, porque no le he podido ganar y la verdad no se ha hecho fumada, y sí hubo un momento en el que jugamos Castillos de Borgoña, y me tapó mi jugada, o sea, tomó yo creo que una loseta que iba a cambiar mucho el rumbo del juego, y él lo dijo, o sea, animó, pues tengo que hacerlo, y sí me enojé, o sea, pero como tú dices, sí te puedes enojar, o sea, está bien enojarse, pero no con tirria, ¿no? No con decir, este, así como en los memes donde ven, te avientan el tablero por los cielos, ¿no? O sea, sí yo por ejemplo, sí me saqué un poco de mis casillas, porque dije, qué cabrón, o sea, porque ya es mucha frustración de decir, van varios juegos en que ni siquiera nos hemos podido acercar a ser competitivos, ¿no? Sí. Después te acuerdas que pues no termina de ser un juego, que al final de cuentas se queda ahí, y tampoco es como que una extensión de nuestra relación después de los juegos, ¿no? O sea, que no va a pasar que en la vida real David me va a querer hacer algo para que me vaya a la vida, ¿no? O sea, simplemente es, es lo mismo, porque además yo lo he hecho, ¿no? Yo después dije, pues sí, yo también he sido jaldra con él, yo también he persuadido a personas a que me ataquen, ¿no? Y así, sí está bien enojarse, sí está bien tener un momento de desesperación, y también está bien detener, es decir, hay un límite, ¿no? Entre lo que pasa aquí y lo que va a pasar después del tablero. Exacto. Después de que el tablero se pone en una caja. Sí, que no lo entro, que cuando jugamos y a veces en el ticket to write, y es de ¡Ah, pinche ángel, ya me chingaste! Y obviamente como buenos amigos que somos, tú te burlas, pero estamos conectados en ese desmadre de ¡Ah, me burlo de ti! Pero sabemos que va a acabar esa partida. Fíjate, mira, mi hermana, saludos a esa hermana, a veces es muy mala perdedora. Y fíjate lo que nos pasó la otra vez, estábamos jugando un juego que se llama High Society, donde es un juego, donde hay una subasta, por cierto, por unas obras de arte, vamos a ponerlas. El punto está en que, con mis amigos, cuando lo jugamos, siempre va a ocurrir que te quedas sin dinero, y el punto es que debes de terminar el juego siendo el menos pobre para tener posibilidades de ganar. Pero siempre ocurre que alguien no administra bien su dinero y se queda sin nada, y todos nos calabaseamos de la risa y nos burlamos. Esta vez le pasó a mi hermana, y pues yo me reí, ¿no? Y fue así como me echó una mirada matona, ¿no? Así de, ¿qué te pasa? O sea... Te estás burlando, pero sí. Ah, pero pues realmente, como yo decía, pues es lo chistoso del juego, ver cómo la gente no se da cuenta, cuando es maliciosa, que de un momento a otro se queda sin dinero y ya no puede ganar el juego, aunque tenga la mayor cantidad de puntos. Es que es una delgada línea, ¿no? De la carrilla, que obviamente, si no entras en el desmadre de tu grupo de amigos, le dices, ah, no le digas nada porque se ofende bien fácil, y es de, eso yo ya lo veo peor, porque ni siquiera te la vas a estar pasando bien y ya realmente es un ataque. No, pues sí, o sea, ya también dije, bueno, con ella no puedo hacer esto, ¿no? Y ya inmediatamente contuve mi carcajeada. Sí, mejor. Y sí, pues también tienes razón, ¿no? O sea, como tú dices, también si la otra persona te está expresando que realmente no le va a ese tipo de reacción, pues también es loable, ¿no? Y hay que respetarla. Sí, pues sí, por eso también depende mucho de los grupos en donde te desenvuelvas. No es lo mismo yo con ustedes cuando me estoy burlando, sí, y me burlo mucho de Ángel, pero porque nos llevamos pesado, de que estás bien, pendejo. Es que algunas ocasiones estas jugadas de, ay, pinche Ángel, y... Pero sí nos llevamos, pero obviamente no voy a estar con otro grupo de amigos y debo decir, pendejo, nada, porque se me hace fácil. Que cada quien a su desmadre, ¿no? Sí, que digo, por eso varios juegos dicen que son como rompeamistades. Algunos dicen que el Catán no es rompeamistades. Yo honestamente siento que Catán, pues lo único que tiene para molestar es ponerle el ladrón, pero pues no es gran cosa, ¿no? En cambio, hay otros juegos como Survive, que es tal cual es, tal cual es de molestar todo el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, o sea, obviamente sí se siente feo de que tú ya sientes que tienes tu jugada, que con eso vas a ganar y a la mera hora te lo quitan, pero pues nada, es un juego y pues ni modo, ¿no? El que se lleva se aguanta. Sí, claro. Y aquí también podemos aplicar como ligando al mal perdedor, al mal ganador. Sí, sí. ¿Crees que hay como varios jugadores que como que se burlan o alardean mucho de que ganaron y así? Yo no quiero citarlo, pero mira, ahorita que este ángel no está, voy a aprovechar. Entiendo que algunas ocasiones no tenemos esa suerte para poder ganar todos los juegos como tú, Dave, que aquí yo te respeto mucho, ¿eh? Yo te respeto así como jugador, de que tú ganas mucho, pero no eres soberbio. Entonces digo, bueno, así de ganó el mejor y la neta es de ya te estrecha la mano, pero sí cuando iba, bueno, que cuando Óscar y yo íbamos a la casa de este ángel y su sobrinito ganaba una partida, no, era insoportable y era de... A él lo iba a citar, a él lo iba a citar. A él lo iba a citar, efectivamente. Realmente, por ejemplo, él es un mal ganador y es algo que hemos platicado entre familia y así, ¿no? Porque además se acostuma según tanto a ganar y él, por ejemplo, sí es un momento en el que te hace dudar de que si realmente está ganando de manera limpia, ¿no? Porque es como un vicio que tiene, la verdad, ¿no? Y cuando ocurre que, pues, ¿qué haces? Juego contra fuego. Por ejemplo, había noches en que mi hermana y yo nos teníamos que, si bien no poner de acuerdo, si era como de, pues, es que es el rival a vencer y además tienes que tener tu lección, ¿no? No, pues se calentaba y se iba. Esa fue una de las razones por las que dejó de jugar porque ya no le agradaba, ¿verdad? De hecho, bancarrilla. Y yo recuerdo que cuando ya nos estábamos empezando a juntar con este Gerardo o hasta con Dave y le decía a tu sobrino que, no, pues que se venga a fogear con nosotros ya para que agarre el nivel y no quería, no, 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 no. Y es de, ah, cobarde, cobarde. Ya sabía que era, era otro terreno en el cual ya no sabía que había poder. Yo sí puedo decir. Pues al menos fue, al menos fue inteligente, ¿sabes? Coger sus batallas con su tío y ahí. Yo sí voy a decir que eso es de cobardes. Ser el mejor de tu cuadra no significa que seas un buen jugador. Siempre va a haber un asiático que es mejor que tú, ¿no? O un Dave. Sí, exacto. Sí, ¿no? O sea, y al final, pues, y fíjate que es así como tú lo citas, pues es como yo le comentaba a él, ¿no? O sea, no seas cobarde, o sea, no va a pasar nada. Y también lo mismo pasa con otros jugadores que ese es, por ejemplo, un tipo de jugador que a mí me choca y que yo he sido en algún momento también. Sí. Que es ese que ya se da por vencido. O sea, ya cuando va a la mitad y dice, ay, no, ya, es que vas ganando por mucho. Además, los juegos, algunos, están diseñados de manera que todo se resuelva al final de partida, o sea... Acá hay sorpresas. Ah, por ejemplo, Terraforming Mars. La última vez que jugamos el juego grande de caja, David, Gerardo y yo, todo pendía de un vilo. Y fue en la última generación que se resolvió todo, o sea... Sí, iba muy abajo, iba perdiendo, pero... De trampas locas, de trampas locas. No se dieron cuenta y de repente... Pero el espíritu de trampas locas... Ya, eso no... No, no me vieron. Creo que es eso que te dan los juegos. Es esa capacidad de poder... O sea, no es que te lo das, sino es algo que practicas cuando entiendes que hay juegos que están diseñados para ganarse de distintas formas. Cuando empiezas a hacer sentido de que te dicen, mira, en el juego hay estas maneras de puntuar. Obvio, va a haber maneras de puntuar que van a ser más redituables que otras, como en Stone Age, por ejemplo, ¿no? Oh, la verga. Evitando darle de comer a tus animales, ¿eh? A tus... A tus negros. Ya dilo, Ángel. Dilo, Ángel. Tienes chanzas, ¿no? Y no estamos hablando solamente de generar puntos a través de recursos, sino de los animalitos y cosas. Bueno, es eso, ¿no? Creo que es otro tipo de jugador. El jugador que no aprende de sus experiencias. A eso voy. Que no construye un jugador más integral en el cual dices, pues sí, me fue mal, no supe, pero lo voy a intentar de nuevo. Digo, es cansado, tampoco es sostenible muchas veces, pero creo que si quieres disfrutar cada juego, lo mejor es desarrollar esa parte. Entonces, yo ahí agregaría que si ya ves que estás perdiendo, pues ver cómo disfrutas el juego, ¿no? Que una puede ser jodiéndoles el juego al resto. Que ese es otro tipo de jugadores, que ese es justamente peor, ¿no? Bueno, ese yo soy cuando voy perdiendo. O sea, yo cuando ya veo que... Bueno, les va a dar el contexto. O sea, yo en Survive, yo no sé por qué siempre hay complot contra mí. Entonces, como ya mencionamos, ese juego de Survive es un juego en el cual tienes que rescatar a tus meeples. Tus meeples tienen que escapar de una isla de la cual se está derrumbando y cada vez hay menos isla. Y si se caen al agua, se mueven más lento, hay barquitos y tienes que llevarlos a la orilla. Bueno, el chiste es que yo, este, tan objetivamente como puedo decirlo, es que en ese juego usualmente se ensañan contra mí. Pero pues bueno, ya que voy perdiendo... Mira, yo creo que yo sí he sentido que en un par de ocasiones, no siempre, pero sí en un par de ocasiones, ha sido que el juego lo pide. O sea, ya no es... Tienes mala suerte. Yo sí siento que en ese juego has tenido en un par de ocasiones mala suerte. En otras no, pero sí... Y en esos casos, cuando estoy perdiendo y cuando el juego lo permite, pues ya cuando sé que no voy a ganar, o sea, para seguirlo disfrutando, pues mi juego lo convierto en otra cosa. Ya no convierto el juego en querer ganar, sino querer hacer que a los otros les cueste ganar. Entonces, este, pues voy viendo quién es. Yo como sé que ya sé, o sea, es segurísimo ya que voy a quedar en último lugar. Pues ya lo que voy a hacer es jalarle las patas al que vaya hasta arriba. Y si alguien más llega arriba, lo bajo y así para que sea, este... O sea... Para darle diversión. Sí, pues diversión, ¿no? O sea, a lo mejor uno ya se siente bien lejos, ya se siente que va a arrasar con todos, pero pues como yo ya no estoy jugando para ganar, ya hago todo para que esta persona se... pues pierda todo eso que ya tiene hecho, ¿no? Yo creo que eso lo he podido hacer en Survive, quizás lo he podido hacer también en Catán, creo que en Ticket to Ride también he tenido la oportunidad de, pues, de taponear, no sé, ya sé qué voy a perder, pues digo, va, pues voy a ocupar este camino que no me sirve para ni madres, pero sé que esta persona, sé que esta persona quiere diversarlo, entonces este... Entonces, la verdad, a mí me divierte bastante, o sea, si ya no puedo ganar, pues entonces mi juego se vuelve chingar, aunque creo que es un chingar sano, ¿no? Porque está entre las reglas. No sé. Sí, hace a lo que diga, porque a veces no sabes tú cómo el diseño del juego haya sido, de manera tal que esos que no pudieron competir, formen parte del juego mismo. O sea, por ejemplo, yo creo que si lo prevén en el diseño del juego, que va a haber una persona que se encuentra en desventaja y en ese momento va a mitilar a los demás, y es ahí donde yo creo que entra la razón por qué cada meeple tiene un valor diferente, porque al final tú, y nos ha pasado a nosotros, o sea, nos ha pasado de que hemos salido con tres, sale otro con cinco, y porque el que salió con cinco llevaba dos ceros, y el que salió con tres llevaba dos de valor cuatro, y se jodió a todos los demás, ¿no? Porque también esa es otra parte del diseño del juego, ¿no? Que a lo mejor nosotros como jugadores no lo cuestionamos, pero ya ahorita que lo platicamos, a mí me haría mucho sentido la razón por la cual ocurre esto, ¿no? Y cómo tú lo puedes tomar como ventaja para tener una posibilidad de ganar. A mí me gusta este tipo de juegos, porque además de que, bueno, este Oscar ya lo expuso de que es para chingar si uno va perdiendo, es saber elegir a quién matar. Porque yo sé por qué juego contra Oscar y es de, si mato a los muñecos de Oscar, a los los de Ángel, yo sé que es el más débil, entonces no me va a afectar. No, no es cierto. No, no es cierto, amigo. Sabes que se le va a ir la onda, se va a distraer, y de pronto ya lo va a ver. ¡Ay, qué pasa aquí! Exacto, y o sea, y al final de cuántas cosas es parte de, ¿no? Sí. Sí, exacto. Creo que también otra cosa que puede pasar, que siento que le pasa mucho a Ángel contra mí, que, o sea, quiere tapar mi jugada, o sea, pero él todavía no ha perdido, sino simplemente quiere taparme para que no vaya yo muy lejos, pero descuida su juego, que se le olvida X cosa o que a lo mejor le hubiera convenido más agarrar alguna cosa en lugar de molestarme a mí, y pues eso, o sea, por esa situación termina perdiendo, peor. O sea, ¿vieron? O sea, según tú, muy sencillo el Dave, y dijo, terminan perdiendo, peor. O sea, no te dan tu posibilidad. Tenía que decir, y te dijo. Digo, dice, igual iba a perder, pero... Pero tú a veces con un poco más de dignidad. No, y estoy de acuerdo, o sea, y creo que las últimas veces que no estaba jugando, la verdad, he decidido quitarme eso de la cabeza, ¿eh? Y creo que he mejorado, ¿no? Al menos. Sí, sí. Y creo que es parte de ser ese jugador, ¿no? Ese jugador que solamente quiere chingar, y en este caso es una variante chinga, pero descuida su juego. ¿Podría mencionarlo como aquí el punto distraído que mencionó Dave en su lista? Sí, o sea, que bueno, yo por distraído más bien me refería a que, o sea, estamos jugando, pero pues esta persona está a lo mejor en el teléfono, o está pensando para qué tontería, y digo, es el clásico que... ¿A quién le toca? O sea, pues a ti, ¿no? ¿Quién voy? Fíjate que en esa categoría yo entro también porque, y eso nos pasó en el último, la última vez que organizamos un torneo de Ticket to Ride, yo creo que, más bien lo que lo me pasó, que dejé ir muchos puntos porque por distracción no me asesoré de haber conectado destinos, y yo estaba segurísimo, o sea, yo incluso ya te llevaba la contabilidad de los destinos en mi cabeza, y ya cuando hicimos el conteo final fue de... No, y me pasó tres veces. Me salió un mago y dijiste. Ese es el tipo de distraído que creo que Dave a veces se refiere, ¿no? Sí, está el que no te está poniendo atención, el que está en el teléfono como Oscar, pero también está el que... Y aún así doy batalla, imagínate si no fuera distraído. Y a veces, a veces. Pero hablando de distraído, yo ahí tengo el ejemplo de que, o sea, por estar viendo juegos, o sea, que estás viendo la jugada, o sea, hay juegos en los cuales, desde que acabas tu turno, ya tienes que empezar a planear el siguiente, y tienes que ir planeando. ¿Verdad, Axel? Mira, tú acabas tu jugada, y bueno, obviamente el otro va a hacer algo, el otro va a jugar sus piezas, va a jugar, va a mover, pero pues al menos tienes que tener dos o tres opciones pensando que tienes tres jugadores que van a jugar antes de que llegue tu próximo turno. Entonces tienes que, desde que acabas tu turno, empezar a planear el siguiente, pero no falta el jugador que llega a su turno, y no ha planeado nada, y se lleva mil horas, este, porque no pensó nada. Yo nada más voy a decir aquí, en algunas ocasiones, uno tiene que ir al baño, entonces... Entonces, ya con la... ¿Qué vas al baño? No, no, no. Pues yo creo que deberías de ver problemas con tu vejiga, carnal. Ay, mira, ¿quién lo dice, tío? ¿Quién lo dice? Bueno. Bueno, pero el otro distraído, también está el otro distraído, el cual como... el ejemplo más común que yo tengo, porque yo creo que eso nos pasa a todos, es en el juego este de números. ¿Cómo se llama el de fichas de números que tienes que hacer este... ¿Cuál? ¿Un doctor? El rumio. El rumio, sí, el rumio. El rumio en el cual tú tienes, o sea, tú te haces una jugada así en tu cabeza enorme y dices, ah, sí, voy a moverlas de aquí a acá, voy a moverlas de aquí a acá, y de aquí a acá, y de aquí a acá, y de acá, y ya tienes tu jugada, ¿no? Ya llega tu turno, empiezas a mover las piezas, y de pronto en medio del camino ya se te descompuso, ya no puedes hacer todo lo que habías planeado, o lo habías planeado mal y no era posible, y tu iteración salió mal, y luego es un desmadre regresar todo a como estaba. Ahora, en el rumio es un ejemplo que yo creo que a todos nos pasa, porque es un juego que se presta para eso, pero hablando, echando aquí este... ¿Carrilla? Carrilla, a Ángel le llega a pasar a veces en juegos que no tienen que ver con rumio, ¿sí? Y como que Ángel tiene una jugada, empieza a hacerla, y empieza a hacerla, empieza a mover, empieza a mover, empieza a mover, y de pronto se queda, ¡ah, chingá! Y luego para regresarlo toda como estaba... ¡Estás bien, pendejo! Sí, la verdad es que sí, o sea, sí, sí, sí. Yo creo que por eso no alcanzo un nivel de trampas locas. Se le acaba la memoria RAM. Y la verdad es que sí, o sea... Ok. Pero también es parte de ser tolerante, ¿no?, con el otro, o sea... Porque fíjate, ahora, por ejemplo, con la novia de David, que jugamos, al principio ella era muy vergonzosa, porque pues obvio, o sea, no entendía las reglas, ¿no? Y yo le decía, pues es que tampoco nosotros a veces entendemos las reglas, o sea, a veces los juegos te llevan mucho, y a veces incluso aunque son sencillos, aunque tengas experiencia, yo le decía a ella, no, no te inhibas, o sea, y si no entiendes preguntas, y si te vas a tomar el rato, pues te lo vas a tener, o te lo vas a tomar, y tenemos que ser pacientes porque es parte también del grupo. Eso es algo que yo he visto, que es una manera de asustar a los jugadores, es, híjoles, otra vez, ¿no?, y hacer caras. Debes de entender que son cuestiones nuevas para todas, ¿no?, y que todos tenemos un background que nos ayudó a desarrollar ciertas habilidades y otros, ¿no? Por ejemplo, yo, ahora, esta chica es súper buena jugando juegos que tienen una mecánica tipo soloco. Sí, y a cada que jugamos a grada me gana. No logro ganarle. Eso o... ¡Ah, cállate Oscar, cállate Oscar, cállate! Porque, porque a eso me recuerda a un tipo de jugador que tenía pensado. ¡Ah! El que juega por dos jugadores. Sí, pasa. Ese pasa, o sea, o pasa, por ejemplo, yo lo he visto, bueno, ahorita no sé, pasa usualmente cuando llevas un invitado, o sea, cuando llevas un invitado, o sea, usualmente el invitado, no importa si sea tu pareja, no importa si sea un amigo, no importa, no importa, si cuando llevas un invitado, pues usualmente es alguien que es nuevo en los juegos, entonces tienes que, pues tienes que jugar por dos, literal, entonces, y aunque quieras o no, ahí va a haber una alianza porque es un jugador jugando por dos. Alentarlo, ¿no? O sea, así le va a haber... ¿Eh? Alentarlo para que... ¡Mira, vas bien, vas bien! Sí, sí, o la otra es cuando el jugador que está jugando por dos como que trata de meterle ideas al otro como para, porque sabe que le conviene que haga algo, ¿no? Entonces que le dice, ¡Ah, no, mira! ¿Por qué no compras esta carta? ¿Por qué no compras esta carta? ¿Te conviene más esa? Pero él está, o sea, es como meter la idea de que la compre porque sabe que a lo mejor otra le va a convenir. Sigo, aquí yo creo que sí hay que señalar que hay que hacer diferencia, ¿no? Hay juegos como nos pasó en Catán hace dos domingos en el cual David persuadió a la otra persona. Dijo Uso, ¿eh? Dijo Uso, ¿eh? Para que me taponera, pero es parte del juego porque parte del juego es la negociación, ¿no? Y en esa negociación tú sabes cómo mover. Y yo creo que también, como tú bien mencionas, ¿no? El otro donde dices, bueno, le estás ayudando porque es nuevo, pero también estás sacando nuestro buen ganador, ¿no? O sea, yo creo que es un poco del tipo del jugador alfa, del que todo el mundo se queja, que se ve más presente en los juegos cooperativos, donde hay una persona, en un juego cooperativo es donde vamos a jugar todos juntos, al cual no hay un fin común, ¿no? Y no falta quien vaya a querer decirte cómo jugar. Cómo controlar todo, ¿no? Es de no te conviene esto porque bla, y es de oye, pues déjame jugar, ¿no? Ah, exacto. Pues yo quiero usar mi Wingardium Leviosa en esta, no en ese. Y digo, lo que pasa ahí en esos juegos, o al menos yo lo he visto en la experiencia ahora que hemos tenido, es que muchas veces, estos juegos cooperativos, cada jugador va a tener una habilidad, y toma tiempo, toma tiempo a entender cómo va a fungir o cómo vas a tomar ventaja de esas habilidades, y es ahí donde el jugador alfa, que es aquel que ya tiene mucha mayor visión, mucha mayor destreza, quiere decirte, ¿no? Y tú de, híjole, dame chance de explorar mi juego o no, dame chance a equivocarme, y cuando ya juegas la tercera vez, y ya entendió cómo funciona su poder, pues ya es por donde el juego empiezas a ver más sabroso. Sí, pero al respecto yo solo tengo que decir que el pinche Hermione no sirve de nada. Sí, la mala verdad, en nuestro juego Hermione es la que, la menos útil. Estamos hablando del juego de Hogwarts Legacy, de Deadly Link, de Harry Potter, evidentemente. Ahí ya es una cuestión de diseño, ¿no? De diseño del juego. Sí, sí, claro. Bueno, para un poquito más de contexto, es que este juego de Harry Potter, este, es un juego cooperativo de deck building, así como los que hemos mencionado ya de deck building, en el cual todos empezamos con nuestro deck inicial, y con nuestras mismas cartas vamos comprando nuevas cartas para ir aumentando nuestras posibilidades y nuestras habilidades y lo que tú quieras, pero en este la diferencia es que es cooperativo, es todos contra el juego, y el objetivo es terminar cada año de los siete años que tiene la película, las películas y los libros. Solo llegamos hasta el cuarto año, ¿no? Bueno, yo me quedé en cuarto. Sí, ya se pone más complicado. Sí, nosotros no hemos jugado tampoco. Otro punto. Otro que quisiera comentar, el entusiasta, que pues hace mucho escándalo para jugar, ¿no? Así de que, ay, y ahora voy a sacar una carta y el corazón de las cartas y que si me sale tal carta ya gano y que si pasa esto, o sea, le pone mucha emoción. O sea, que por un lado está padre, pues para hacerlo más divertido entre todos. Sí. Y creo que inclusive hay algunos juegos que incentivan a eso, ¿no? Por ejemplo, hay un juego que se llama Gloom, que básicamente es un storytelling, ¿no? O sea, tú bien podrías jugar. O sea, este juego de Gloom se trata de que tú tienes a tu familia y les van pasando desgracias. Es como un uno, pero en donde vas contando una historia. Exacto. Cada carta te dice, ay, entonces ahora llegó un meteorito y le pasó esto y no sé qué, ¿no? Entonces, o sea, bien tú podrías jugar el juego sin leer el texto de la carta y simplemente decir, ah, juego este ya es menos uno, ¿no? Pero el chiste de ese juego es, pues como ir leyendo la anécdota de la carta, pues para darle sentido a la temática, ¿no? Entonces, en este caso creo que el entusiasta sí es necesario en este tipo de juegos. Pero a veces puede ser con lo contrario. Yo tengo una anécdota y Ángel y Axel me van a respaldar. Yo quito. Antes de que tú te unieras al grupo, bueno, de que tú te hicieras parte del grupo, estábamos buscando como gente que se uniera porque éramos, literal, nada más éramos Ángel, Axel y yo que éramos los que sí se reunían, ¿no? Entonces, este, y yo tengo un amigo que se llama Francisco, el cual yo jugaba videojuegos con él, es mi mejor amigo, es de mis mejores amigos de la preparatoria porque el otro es Salvador, saludos a Francisco y Salvador. Y él me iba hablando por Facebook, me le dije, ah, pues juego juegos de mesa. Y él me dijo, ay, a mí también me gusta. Entonces fuimos, este, a su casa, a la casa, bueno, a la casa de su pareja, algo así. No me acuerdo su nombre, era el... Yoquito. Yoquito, ah, sí, se hacía llamar Yoquito. Saludos a Yoquito. La verdad, ahí sucedió que, o sea, eran muy entusiastas los dos, del grado de que cada que le salió una jugada buena, gritaban, se emocionaban mucho. Este, Axel nos puede decir cómo era, este, y sí se volvió un poco como que awkward, ¿no? Este, un poquito de pena ajena. Ah, es que ahí también influía un poco de cada quien su vida, ¿no? Pero él, y mira, yo soy muy tolerante, que era gay, bla, bla, pero tenía gustos furros. Furros es que les gustan los animales. Entonces, eso sí ya me sacaba de onda y luego hablaba cosas... Bueno, es como si ya se abriera muy rápidamente, así, normalmente cuando tú conoces a una persona, pues de poco en poco le vas soltando cosas de ti para que se vaya adaptando. No, él sí se soltó y todo, bla, 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 y dice, ay, no, y yo voy a empezar a hacer esto. Y como estamos en su casa, me siento incómodo. Ok. Sí, pues también hay niveles de entusiastas, ¿no? Sí, sí, sí. Nos faltó uno, nos faltó uno antes de que nos vayamos, el obsesionado con el reglamento, que creo que solo soy yo. Exacto. Que está bien, mira, yo digo que hay una persona que también debe meterse al juego, ¿no? Porque en algunas ocasiones sale un ángel y es de, ah, no, mira, ya, se hace así y yo voy ganando. Y es de, ya, Oscar, ya nada, oye, ya, ya, espérate, espérate, espérate. Y ya nada, buscamos, no, pues aquí no dice. Y es cuando se vuelve ambiguo algunos títulos. Y luego ya es de, ya llevamos como una hora y media y pasa algo en las reglas, ¿no? Y luego, pues voy a hacer mi jugado y Oscar, no, no, voy a ver el reglamento. Ay, me hubieras hecho hace una hora, pinche Oscar. Sí, no, la verdad, la verdad es que eso a mí me pasa, o sea, yo mi obsesión de las reglas, yo creo que vino de un tiempo en el cual yo quizás jugué juegos o no sé, la verdad no sé. Debe ser como un trauma en el cual yo creo que las reglas no quedaban claras y el que sabía más del juego, pues podía aprovecharse de eso. O a veces había situaciones en las cuales, pues como en lugar de leer el reglamento, la gente se pone a conjeturar entre ellos, entre si es legal o no legal. Y yo siempre he pensado que los juegos de mesa, la mayoría de los comerciales y la mayoría de los, o sea, deben tener errores, pero ya han sido probados, se testean con gente, se meditan las reglas. Y muchas de las situaciones, cuando llega a haber ambigüedades o llega a haber situaciones en las cuales es, no sé, la gente se confunde y dice, ah, caray, puedo hacer eso, puedo no hacer eso, usualmente en el manual siempre va a estar. O sea, yo creo que la mayoría de las veces sí, hay ciertas ocasiones en las cuales no va a estar. Por ejemplo, yo Monshkin, otro de un juego que... En Monshkin, yo me he dado cuenta que en cada grupo de jugadores que juegues, juegan distinto ese juego. O sea, y a mí me pasó porque nosotros lo jugamos de una manera y yo creo que lo jugamos muy cabalmente, como dice el manual o como lo interpretamos nosotros. Pero una vez fui a la casa de un amigo en el cual jugaron Monshkin y dije, ah, va, va, sí, me gusta, me gusta. Y jugué Monshkin y fue otro juego totalmente y yo estaba peleándome ahí con todo mundo porque yo no jugaba así Monshkin y porque hacían cosas demasiado ambiguas. Abusaban mucho en lo ambiguo que es Monshkin, pero yo estoy seguro que no es tan ambiguo. Entonces había cosas que decían, es que esto está muy culero. Es un juego culero, pero estás haciéndolo más culero, haciéndolo aún más ambiguo. Entonces, y al final pensé, ¿saben qué? O sea, pensé, ¿sabes qué? No es mi casa, su casa son sus reglas, mejor no me pongo de mamón. Pero usualmente con las reglas, o sea, yo sí siento que te da, te pone los pies en la tierra, te hace sentir más seguro, más cobijado. Es como la ley. Sí, pero o sea, lo ideal sería que te leas las reglas antes de jugarlo. Por ejemplo, en el juego es así de, no, a ver, espérame, te quedas ahí como 15 minutos leyendo las reglas. Pero ha funcionado, en ocasiones ha funcionado, en ocasiones he encontrado situaciones que digo, no, eso no se podía o eso no se puede. Porque a lo mejor al que nos enseñó o al que las leyó o al que inicialmente no quedaron muy claras. Que acá debo de confesar yo que, pues sí, últimamente yo ya no leo los reglamentos, sino veo un video en internet. Y honestamente, pues muchas veces ni siquiera veo el video completo, sino simplemente como las cosas básicas. Y dices, sí, 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 ya lo entendí. Exacto. Y entonces ya, ya la mera hora que lo estamos jugando, pues ya que sale cierta situación, pues atacar ahí esto, entonces, ¿qué se hace, no? Sí, fíjate que yo, por ejemplo, eso lo aprendí. Y vamos a sacar la anécdota otra vez del bank cuando yo les dije, ah, sí, y que si no saben cuál es el, quién es el Shane. Y sí, o sea, fue torpe y chistosa ahora la anécdota, pero sí, y como que de ahí dije, bueno. Y también cuando empiezas como a entender que hay un diseñador y que hay una razón, o sea, hay alguien que ya lo, como bien dices, Oscar, ya lo testeó ya todo. Y que debe de venir en el reglamento, pues entonces es cuando debes de, pues empiezas a ser más cuidadoso, ¿no? De las reglas, digo, yo no soy tan obsesionado, pero sí, últimamente, sí, por ejemplo, yo ya trato de jugar los juegos en solitario para llegar a un poco más, este, pues más claro, ¿no? Incluso a pesar de haberlos jugado en solitario a veces nos ha tocado que pues el juego a veces es tan complejo y no es tan complejo, no de complejidad, sino del gameplay, de cómo se debe de jugar, sino de qué pasa en ciertos lugares, ¿no? Porque eso es lo que ocurre con juegos que aumentan en complejidad, ¿no? Sí, y ya por último creo que todos coincidimos que pues el tipo de jugador más odiado pues es aquel que no es cuidadoso, o sea, con el juego, de que pues ir al refresco o que agarra las cartas todas feas, queriéndolos según Barajar, pero pues las dobla todas feas, tiene las manos llenas de chetos y pues maltrata o ensucia las cartas y demás, creo que todos lo odiamos, ¿no? Sí, a mí no van a estar hablando mal. Yo no digo que esté mal comer, tomar, cuando estás jugando, uno tiene que tener un cierto cuidado, que como en todo, ¿no? Igual hay personas que se reúnen viendo un partido y todo y nunca falta el que siempre agarra la botella, se alebre esto, está corriendo y empieza a tirar y es de, oye, espérate, estás en casa ajena o estás en un bar, ¿no? Y se empieza a emocionar tanto y esto y es de, oye, wow, 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 tranquilo, ¿no? Es por lo mismo de que empiezan a tirar lo de la comida, como no son sus juegos, entonces, pues no me preocupo, ¿no? Fíjate que ahí incluiría, también empieza desde uno mismo a lo mejor, es difícil decirles, ay, cuídalo, pero yo lo veo ahora cuando saco mi tapetito, yo uso un tapetito ahora de Foamy, digo, no es nada sofisticado. Y lo usamos en la casa de Gerardo, lo usamos en el David, se reúsa a usarlo, no sé por qué, pero yo, por ejemplo, sí he notado que cuando jugamos con personas nuevas y ven hasta que el delicado, bueno, no, la elaboración de, como el ritual, ¿no? De sacar el tapetito, de que ven las tapetas. En mi cada. En mi cada. En mi cada, cambian su percepción de cómo es que deben de usar los juegos, pero no estoy de acuerdo, yo también no me agrada así. Digo, yo no era así, pero ya cuando pasa que alguien está usando una carta, yo digo, ay, no. Bueno, yo creo que soy el que la pedrada es la de que le tira ese refresco a las cartas. Y de fe, está muy borracho, pero no volvió a pasar. Pero también he notado mucho que hay gente que se pone muy nerviosa, o como que cuando está pensando, y mueve la mano, y mueve la carta, y mueve la carta como si fuera joystick. Entonces, como que, oh, esa esquina, ¿no? Claro. Solo busca arruinar el juego de los demás, y quizás, este, pues de esos de los que tenemos ahí apuntados, nada más esos, pero quizás yo le agregaría también el que, no sé, en que a veces puedo ser distraído. Creo que no reduce mucho mi nivel de juego, pero sí, este, sí puedo llegar a ser muy distraído. O sea, como que soy muy adicto al teléfono. Mira, a mí, a mí, yo te voy a decir cómo yo lo veo. Cuando yo te veo así distraído, quizás es cuestión de percepción, pero es como, este güey ni siquiera se está dando cuenta de qué estoy haciendo, o ya va a llegar su turno y no se le nota como que esté enganchado, pero te va, quizás es percepción, y no es que, y eso afecta, pues, el, o sea, a lo mejor está exagerando el performance, el desempeño del jugador. La moral, afecta la moral del juego. Efectivamente, ¿no? O sea, digo, ya, pues ya, harta ya de conocerte y todo eso, me sigues esperando, pero digo, bueno, de todas maneras va a dar batalla. Exacto. ¿Tú, Dave? ¿Tú cómo te consideras? Pues digo, creo que todo el tiempo me lo recuerdan, en mi caso creo que sería el Trampas Locas, y posiblemente, o creo que últimamente, el entusiasta, pero, o sea, sin llegar al grado de exagerar, ¿no? O sea, simplemente es, de repente, si, o sea, si sí o sí necesito una condición, o que me salga equis cosas, y es así de, ay, si me toca esto, ya con esto alarme, ¿no? O sea, pero hasta ahí. Bien, 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 bien. ¿Y confusión? Yo, ¿cómo me considero? Yo sí creo que soy jugador distraído, de una u otra manera, sí, siempre me distraigo, y soy entusiasta, por ejemplo, a mí me gusta mucho meter jiribilla y estar hablando, así, ser muy parlanchín en los juegos de rol, o incluso, aunque, sí, hay juegos que me permiten, sí, estar concentrado, pero, sobre todo los de negociación, sí, es como de, ay, ¿por qué haces así? ¿Por qué haces aquello? Sí, o sea, sí, yo sí soy de esos, a mí me gusta mucho esa parte de hablar y hablar y decir cosas, ¿no? Para distraer a los demás. Y volvemos al punto, ¿no? Termino distrayéndome siempre yo. ¿Ustedes cómo me ven? Pues sí, medio distraído. Distraído, te enfocas en, de repente, tratar de arruinarle al otro y te olvidas de lo tuyo. Exacto. ¿Y tú, Axel? Pues yo me considero, yo me emociono mucho, tengo una cierta cantidad de mal ganador, porque yo cuando voy muy bien, estoy muy, ah, hablando, jaja, riéndome, y cuando voy perdiendo me quedo serio así de, bueno, ya, ni puedo, ya hasta que acabe el juego. Cuando es catante le pasa diciendo, es que pinche juego. Es que no salen los dados, güey, no salen. Y eso sí, no lo mencionamos en un punto, si el juego no es de mi agrado, yo sí me pongo en un plan de, pues voy a jugar, pero, pues, nada más porque ustedes quieren, y el Murchkin es mucho de eso. Así de, ah, vamos a jugar este, yo de, eh, o vamos a jugar el de Disney, eh, pero, jaja, pero fuera de eso sí, es un título que incluye a muchas personas, a mí me gusta que participen entre todos y se la pasen bien. Yo he de decir que eso, eso me agrada mucho de Axel, que a pesar de que no le guste, él hace el esfuerzo por la convivencia, ahora sí que, que miente por convivir y se agradece. Yo le agradezco que siempre quede jugar, porque así no queda uno en último lugar nunca. Ah, y, y bueno, ¿saben? Hay que hacer mención de otro jugador, creo yo, uno que creo que no se toca mucho incluso en los memes, y que es el común denominador para Gerardo, a ver si, si David coincide conmigo, que ese jugador que trata de pasar desapercibido todo, todo el juego, pero va construyendo y maquilando su, todo su, no su jugada, sino su juego, o sea, trata de hacer que los demás no lo consideren, como que está detrás de los reflectores, y al final quizás no gana, pero te hace temblar, o te sale con, ah, chingan, ¿qué momento hiciste tantos puntos? Y creo que Gerardo, Gerardo es muy, muy de esos jugadores de que, es su táctica, ¿no? Yo creo, yo creo, yo creo que David era así, pero yo creo que a David ya lo tenemos tan ubicado que ya no le sale, ya estamos, ya estamos todo el tiempo pendientes. Entonces, no, 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 igual y sí a veces, igual y no siempre, pero ya estamos más atentos a lo que haces, pero yo creo que si al principio era así como, eres ese tipo de que pasas desapercibido, no tocas a nadie, tratas de por aquí, por allá, por aquí, nadie me ve y así, pero ahorita ya, ya, o sea, ya como ya conocemos, pues tus habilidades y tu nivel de juego, pues ya te tomamos más atención. Yo creo que, eventualmente, a Gerardo va a pasar lo mismo, van a prestarle más atención y ya no va a ser tan desapercibido, pero no por cómo juega él, sino porque ya saben cómo juega él. Hay que dar la represa. Ah, sí. Sí, pues recuerdo ahí, sorry, ya se está extendiendo mucho, una vez que jugamos a arquitectos del oeste, yo a la mitad del juego me desinflé, me distraje, y David de repente empezó a tomar unas cartas que se llaman contratos, que te daban puntos negativos. Y entonces yo me confié y dije, no, pues este güey va a perder, o sea, tiene como 10 puntos negativos, el chiste es que juntó dinero y en la última ronda del juego, esos 10 puntos negativos los convirtió en 20 puntos, ¿no? Porque creo que subió su reputación. Y al final. Y ahí sí pasó desapercibido, fue como, ay, sí, mira, me está yendo mal, pero él ya había tramado el acto final, el twist plot. Sí, creo que yo estaba en ese juego, ¿no? Sí, todos estábamos, hasta Bucio estaba. De todos modos creo que no ganó, pero sí. Bueno, pues perfecto. Pero sí, bueno, pues este... Entonces... Perfecto. Si gustan, ahí dejadlo en los comentarios ustedes cómo se consideran o algún punto que nos faltó mencionar. Pónganlo en YouTube, pónganlo en iVoox o en cualquier plataforma que dejen poner comentarios y lo estaremos leyendo en el siguiente podcast. Entonces ya vamos a terminar con este episodio. Muchísimas gracias, Dave. El Trampas Locas. Ya saben cómo llegamos a ese apodo. No, pues muchas gracias por escucharnos y también además de comentar si nos faltó algún tipo de jugador, también si nos quieren compartir alguna anécdota que tengan sobre cierto tipo de jugadores, pues bueno, ya lo estaremos leyendo en un siguiente episodio. Perfecto. Oscar, otra vez, muchas gracias por acompañarnos en nuestra ocasión. Pues también muchas gracias a los que nos escuchan, denle like, suscríbanse, compartan y apóyennos en Patreon, en... Cómpranos un café, lo que sea, gracias. Sí, perfecto. Sobre todo para que Axel tenga su propia conexión a internet. Muchas gracias de mi parte, bonita noche, bonita mañana, bonito día, pásenla chido. Nos vemos pronto en el tablero de juego. Oh, perfecto, Ángel. ¿Ves? Ya ni siquiera lo tengo que mencionar. Y bueno, besitos en el chihuish. Y bueno, yo fui Ax, y nos estamos escuchando hasta la próxima. Adiós. Trans Podcast.